En Puerto Libertador Sur de Córdoba, un innovador proyecto Piscicola está cambiando la vida de 100 familias del cabildo indígena Santa Fe Alto San Jorge. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Colombia en Paz y Colombia Sostenible, esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida en esta zona de posconflicto. El proyecto ejecutado por el consorcio Raíces se enfoca en la producción a gran escala de bocachico y cachama, con cuatro estanques ya en funcionamiento. Los productos se comercializan en Montería y localmente, aumentando los ingresos de la comunidad. Las familias reciben capacitación en asociatividad, creación de empresa y piscicultura con un 40% de participación femenina. A pesar de los desafíos como el malezado de las vías, la comunidad trabaja para hacer de este proyecto un ejemplo de transformación regional. Estoy aquí contento con ustedes porque ya va avanzando, ya el proyecto ya hoy está midiendo y cuadrando las empresas como van a quedar. Gracias a Dios que están dando las cosas. Ya más tranquilos porque hoy quedamos con un territorio propio, gracias al esfuerzo de ustedes, también de nuestra comunidad y contentos, agradecidos con ustedes. Se planea diversificar la presentación del producto para acceder a mercados más amplios, generando empleo y desarrollo sostenible. El proyecto no solo mejora la economía local, sino que preserva las tradiciones indígenas mientras adoptan técnicas modernas para la producción piscícola.